El Draco italiano. El Draco italiano. Se cree comúnmente que es uno de los perros de caza más antiguos del mundo. Este perro fuerte y bondadoso fue favorecido por la nobleza italiana desde al menos el período del renacimiento. Durante siglos permaneció principalmente oscuro fuera de su Italia natal, pero hoy en día está ganando más y más seguidores en los Estados Unidos y otros países. El Draco italiano tiene una rica y larga historia y sus raíces se han perdido en algún lugar en los siglos. El tiempo posible del origen del perro podría haber estado en el rango que envuelve el período desde el siglo V y siglo XII. Las evidencias débiles y poco convincentes prueban que el Draco italiano o sus antepasados existían en Italia tan pronto como el siglo IV y el siglo V antes de Cristo. Si es verdad, entonces los primeros propietarios del perro eran los romanos o los etruscos y los celtas que habitaban el norte de Italia. Argumentos más persuasivos señalan que el desarrollo de la raza comenzó a finales de la Edad Media y adquirió sus rasgos distintivos por el Renacimiento temprano. Hay varias versiones sobre qué razas se utilizaron en el desarrollo del Draco italiano. La probabilidad más alta lleva a la sugerencia que una variedad de un perro lebrel fue cruzada con un tipo de molocero de Mastin para crear esta casta. Un lebrel era muy probablemente el segugio italiano que se ha importado a Italia hace unos 3.000 años. Un grupo de científicos también asume que el Draco italiano se originó directamente de los antepasados del Sabueso italiano, que han sido traídos a la región por los fenicios o griegos. Los perros muy posible entre el Mastin que se utilizaron en la cría del Braco italiano son los Canecoros o el Antiguo Moloso, aunque el Mastin napolitano, Mastin inglés, Dogue de Burdeos, y Grandanes también son adecuados para este papel. En la última década prevaleció la otra opinión y afirma que la raza resultó de cruzar un perro de rastreo con un perro lebrelo o un molocer, o los tres tipos de perros fueron utilizados. Es una opinión común, que entre los perros de rastreo el San Huberto o Hundes el candidato más probable ya que se parece mucho al Braco italiano. Sin embargo, también es probable que algunos otros perros participaron en la creación de la raza. El Braco italiano ganó su popularidad por ser extremadamente dotado en la caza de aves y poco a poco se extendió por toda Europa. El perro fue inicialmente entrenado para la caza con redes y halcones, pero con la invención de armas también se convirtió en un excelente perro de armas, que era capaz de localizar y recuperar un pájaro muerto fuera de los arbustos. Esta raza participó en la creación de prácticamente todos los perros de armas y sus genes se pueden encontrar en el linaje de muchas razas de caza europea. A finales del siglo XIX muchos perros de caza fueron llevados a Italia desde el Reino Unido, Alemania y Francia. Estas razas tuvieron lugar del Braco italiano en los corazones de los italianos que condujeron a una disminución drástica en la población de perros. Por suerte hubo una larga tradición de criar este perro en algunas familias italianas individuales. Se las arreglaron no solo para salvar la raza, sino parcialmente restaurado su popularidad. Hoy en día, el Braco italiano es el perro de armas más reconocido en Italia y su número y reputación están creciendo rápidamente en otros países. El Braco italiano tiene un reconocimiento completo de la International Kinological Federation. En 2006, el United Kennel Club le dio al perro su plena aceptación y lo registró en el grupo de perros de armas. El paso inicial hacia el reconocimiento completo del American Kennel Club ya se ha hecho, cuando la raza consiguió una admisión al servicio de la Fundación American Kennel Club. El Braco italiano ha sido un cazador durante siglos y este hecho influyó fuertemente en su comportamiento y hábitos. El perro es realmente emotivo y cariñoso y se esfuerza por estar con su familia. Desarrolla un vínculos estrechos con cada miembro de la familia y muestra una gran lealtad a ellos. El Braco italiano odia estar solo y puede sentirse molesto y preocupado cuando se queda solo por mucho tiempo. Cuando se socializa correctamente esta raza trata a los niños con cuidado suave y puede convertirse en el compañero de juego favorito del niño. Bien socializado el Braco italiano será tranquilo, pero algo reservado en presencia de extraños. Sin embargo, muchos miembros de la raza van a demostrar amistad y alegría cuando se encuentran con gente nueva. Siendo naturalmente alerta y vigilante este perro será la mayor parte del tiempo un perro guardián aceptable. El Braco italiano es el perro con bajo nivel de agresividad por lo que hace un pobre perro de guardia. El Braco italiano es una raza de bajo mantenimiento. Nunca necesitará una visita a un peluquero profesional y el cuidado para su capa consiste en el cepillado regular, una vez por semana, quizás. El propietario debe con el tiempo deshacerse de la suciedad acumulada en sus grandes orejas caídas del perro y esta limpieza sistemática ayudará a mantenerlos libres de infección e irritación. La raza arroja pelo de promedio a intenso y la tasa de vertimiento depende de un perro individual. El Braco italiano es conocido por su alta capacidad de entrenamiento y rapidez. Este perro es capaz de averiguar incluso las tareas más complicadas y los ejecuta perfectamente. Pero se considera que la raza es menos dócil y más difícil de entrenar que la mayoría de los perros de caza. El Braco italiano está ansioso por complacer en la mayoría de las situaciones, pero si encuentra algo más atractivo para hacerlo ignorará por completo las órdenes del entrenador. El manejador debe ahorrar más paciencia y dedicación para obtener resultados razonables de las lecciones con el perro. La técnica de entrenamiento debe tener una corrección leve y recompensas de alimentos en su núcleo ya que el manejo duro y el refuerzo negativo no funciona con esta raza. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.